Yo soy, tú mismo, Escuela de Sabiduría de la No-Dualidad. Esta Escuela de Sabiduría de la No-Dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico. Ni ignorancia, ni ilusión, ni Sargadatta Maharaj. Ni ignorancia, ni ilusión, alguna vez te ha pasado. Encuentra el yo al que te adscribes, ignorancia e ilusión, y su pregunta será respondida. Hablas como si te conocieras a ti mismo, y ves que está bajo el dominio de la ignorancia e ilusión. Pero de hecho, no conoces el yo, ni eres consciente de la ignorancia. Por todos los medios, toma conciencia. Esto te traerá a ti mismo, y te darás cuenta que no hay ni ignorancia, ni engaño en ello. Es como decir, si hay sol, ¿cómo puede haber oscuridad? Como debajo de una piedra, habrá tinieblas, por fuerte que sea la luz del sol, así que a la sombra de la conciencia yo soy el cuerpo, debe haber ignorancia e ilusión. No preguntes por qué, y cómo, está en la naturaleza de la imaginación creativa. Identificarse con sus creaciones, puedes detenerlo en cualquier momento. Identificarse con sus creaciones, apagar la atención, o a través de la investigación. Observa tu mente, cómo surge, cómo opera. Mientras observas tu mente, te descubres a ti mismo, como el observador. Cuando permaneces inmóvil, sólo observando, te descubres a ti mismo, como la luz detrás del observador. La fuente de luz es oscura, desconocida es la fuente del conocimiento. Sólo sé esa fuente, regresa a esa fuente, y permanece allí. El local, del volante seowitz. La defensa diferencia, la notificación real. Amén.